Me enamoro muy fuerte tu mirada y tu hermosura Y como tú no hay miedo, eso no me cabe duda Y mira de tus ojos lo dulce de tu boquita Proyecta mucha ternura lo hermoso de tu carita Me hiciste prisionero, esclavo de tu amor Atado estoy aquí Te has vuelto indifensable y lo más importante Mi razón de vivir Cuando estoy a tu lado las horas se me hacen cortas Parece un cuento de hadas, mi corazón se alborota Me pones muy nervioso, tu mirada me provoca Siento en mi cuerpo descargo, nomás al besar tu boca Eres tan hermosa, la mujer perfecta, la pareja ideada No alcanzaría un siglo para estar contigo Te amo de verdad Mi amor Gracias por llegar a mi vida Muchas gracias por existir Me enamoro muy fuerte tu mirada y tu hermosura Y como tú no hay ninguna, de eso no me cabe duda El mirar de tus ojos lo dulce de tu boquita Estoy acá, mucha hermosura, lo hermoso de tu carita Me hiciste prisionero, esclavo de tu amor Atado estoy aquí Te has vuelto indifensable y lo más importante Mi razón de vivir Me hiciste prisionero, esclavo de tu amor Atado estoy aquí Te has vuelto indifensable y lo más importante Mi razón de vivir